Bueno chicos como estan y espero que estén bastante bien el día de hoy les vengo traiendo un nuevo video En esta ocasión gente estoy muy contento, muy feliz, muy entusiasmado gente Porque estamos en el mes de los regalos, el mes de diciembre El día de hoy chicos pues la verdad estoy muy contento por estar una vez más aquí con ustedes Ya están todos a punto, si no es que ya muchos salieron de vacaciones Y pues volvemos ya ahora si con todo chicos, con todo con los videos El día de hoy les traigo este video que la verdad les va a encantar Y por el mes de diciembre le he recargado bastante Robux a mi cuenta y al grupo de Roblox Y vamos a estar regalando Robux Antes de comenzar con este video quería mencionarles, miren o sea Estamos recargándole Robux todos los días al grupo Y vamos a mandarles ahorita hay 5 mil Pero le voy a meter los 40 mil, vamos a regalar un montón Igual no se preocupe manes, si André 40 mil No, vamos a meterle mucho más Tengo pensado meterle 100 mil Robux para regalar este diciembre Espero que se pueda aún más, si yo veo que tiene mucho apoyo este video Vamos a regalar aún más Así que pues nada, como pueden ver ahí acabamos de mandar 100 Robux Y me voy a ir ahí, me voy a ir comentario por comentario Entre las personas que dejen su like Solamente les voy a pedir, muchos me preguntan ¡André y es que no gano! Pues tienen que hacer los pasos Tienes que dejar tu like, suscribirte al canal si es el caso que no estás suscrito Y compartir el video Tal y como lo hice al principio del video Antes de la intro Y pues yo me voy a ir comentario por comentario Y les voy a estar mandando Robux a todos los que estén dentro de mi grupo Recuerden mi grupo siempre lo tienen Y pues como pueden ver chicos Aquí estamos mandándoles Robux Intentando mandándoles Robux Porque hay muchos que no están dentro de mi grupo Únanse a mi grupo gente Ya saben que lo tienen en la descripción del video Y pues nada chicos, no me enrío más Y comenzamos el día de hoy Pues chicos, les traigo un videazo en la descripción gente En la descripción y en los comentarios Les voy a estar dejando un link que va a decir Promo Codes Diciembre Aquí, ustedes le dan click Diciembre 2022 El último Diciembre de 2022 Android no hay otro Le dan click Y luego estar mandando directamente a esta parte Aquí en este sitio Que ya saben que es patrocinador del canal Los invito a todos a entrar Y chicos, a las personas que estén entrando También si tú entras al sitio Que van a tener en la descripción Y comentan acá que vienen de parte del video Agregan un comentario Ponen Buen artículo 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 El signo de más Y tu nombre de Roblox Aquí pones tu correo Y el link de tu perfil de Roblox Lo comentas Y pues vas a estar participando por Robux Voy a darles Robux a las personas que entran Porque ya saben que este es patrocinador del canal Y si ustedes entran y le dan aquí al botón Donde dice lista de promo codes activos Te mandará a la parte donde están todos los promo codes Aquí está la lista de promo codes Que están funcionando chicos En Roblox Ya saben que han salido promo codes nuevos Muchos sabían una teoría Gente, hay una teoría de Roblox De que en unos días Bueno, es que se ha filtrado bastante información chicos En unos días van a estar saliendo bastantes eventos Bastantes accesorios nuevos Ya saben que semanas antes de que sea diciembre Porque no lo lanzan específicamente en diciembre Lanzan varios eventos La gente va canjeando accesorios Y cuando ya es el mero día de 25 Lanzan todavía más accesorios gratis Siempre lanzan 2, 3 promo codes O hacen eventos de Roblox Así como también pues se siguen haciendo Pues siguen saliendo promo codes Por otras cosas que pasan en Roblox Ya saben que chicos Que este mes en lo particular Y también al inicio de año Sacan un promo code al inicio de año Del nuevo año Con el número del nuevo año y todo Y pues ya saben ustedes Que yo en cuanto salgan los accesorios Se los voy a estar trayendo De igual manera chicos Muchos me preguntan Android, ¿Tú cómo te das cuenta Cuando salen accesorios nuevos? ¿Accesorios nuevos? Porque tengo muchos suscriptores Que son youtubers Tengo muchos suscriptores Que quieren estar así como yo Que canjea los accesorios En cuanto salgan Yo simplemente chicos Me voy a esa lista Que se las dejaré en la descripción De esta página Y la estoy actualizando todos los días Yo me meto Chicos Si está algo nuevo Y cuando sale algo nuevo Yo se los traigo inmediatamente Igual con los eventos Igual con los accesorios gratis Entonces pues nada chicos Ahí respondo esta pregunta Los que quieren entrar a el grupo Chicos ya saben Solamente buscan Android Pasito Android Pasito En grupos Vamos a buscar grupos Y es el primero que sale Ah no El tercero Miren Un millón de miembros Ahí se meten chicos Y pues Vámonos Ven Métanse Métanse Y mencionarles chicos De que los quería invitar a todos A seguirme En mi Instagram Gente Síganme en Instagram El link de mi Instagram Lo van a tener en la descripción Síganme en Instagram Todas las personas que me estén siguiendo en Instagram El día de hoy Van a tener una sorpresa Una sorpresa Una sorpresa En el próximo video Así que pues nada chicos Síganme a Instagram Todos los que estén viendo este video ¡Suscríbete al canal!